Bueno, en Sudamérica volvemos nuevamente a la Unión Americana y es que el hombre que mató a un policía en Nueva York ha estado más de 20 veces en prisión por diversos delitos, así lo ha revelado un informe que el gobernador precisamente del estado donde ocurrió el crimen argumentó que fue un error que alguien así estuviera en libertad. Tyrone Howard, el acusado de matar al policía en Nueva York, ha desatado no sólo una serie de preguntas en la ciudad, sino la solidaridad, como era de esperarse, de los compañeros del policía asesinado, quienes asistieron anoche a la corte a presenciar su comparecencia ante el juez. Howard tiene un historial de abuso de drogas y 23 arrestos durante sus 30 años de edad, pero no estaba preso porque un juez lo mandó a rehabilitación el año pasado. No debía haber estado en las calles, dice el alcalde Bill de Blasio. Otros van más allá. El senador estatal Díaz es de los que piensan que debería reinstaurarse el Stop and Frisk o parar y catear, un programa que fue suspendido porque un juez federal determinó que era discriminatorio y había detenido injustificadamente a más de 200.000 personas de la minoría. Uno de ellos fue este concejal. Se hizo con la intención de ir detrás de los grandes criminales, no funcionó igual. El 85% de las personas que se han detenido en esta nación son personas inocentes. ¿Dónde se cometen los crímenes? En las áreas negras y hispanas. ¿Quién le quita la vida a los taxistas? Negros y hispanos. ¿Quién le quita la vida a los bodegueros? Negros y hispanos. Un control de armas a nivel nacional obtendría mejores resultados, piensan otros. No hay una propuesta concreta para retornar a los días del Stop and Frisk. Sin embargo, muchos creen que solo se trata de cuestión de tiempo.